El desfile de modas más esperado por fin fue televisado y arrasó con las redes sociales. Hola que tal amigos, hablo del Victoria's Secret Fashion Show que dejó a todos hablando y esto gracias no solo a las bellísimas modelos y exóticas alas sino al video que subió la modelo Cara a su cuenta de Instagram. Digamos que se dejaron influenciar por nada más y nada menos que Miley Cyrus. La modelo Cara había tomado este video en enero cuando grabaron el desfile y anoche ella tuiteó y dice, estaba guardando este video para anoche, róbense la atención Dalton y Joanne. En el video vemos a las modelos Dalton Crows y Joanne Smalls bailar Twerk mientras que Cara cantaba el tema de Hip Hop Bubble Butt. Fue uno de lo más controversial pero vamos a ver un pedacito para que vean como las chicas hacen Twerk. Bueno espero que no la regañen pero hablando de porte pues fueron muchísimos atuendos presentados en esta pasarela pero lo más comentado definitivamente fue este rojo con la modelo Adriana Lima quien lució sus alas rojas como toda una diosa y que decir de Alessandra Ambrosio también deslumbró con alas en color negro y aún sigo sin creer que estas modelos tienen hijos. El Victoria's Secret Fashion Show 2013 fue una noche llena de brillantina, sensualidad, música y claro con el toque de twerking. Espero sus comentarios sobre este video. ¿Creen que Cara puso en mal a compartir este video con el mundo entero? ¿O les gusta ver qué pasa realmente detrás del escenario? Comenten debajo, yo soy Vivian Fabiola en Hollywood y espero verlos en el próximo video.